Y precisamente la implementación comienza por la puesta en práctica de un grupo de medidas de carácter aduanales y arancelarios que flexibilizan la importación no comercial por personas naturales. En el caso de la resolución 204, que es la resolución emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios, explicar que está relacionada con flexibilizar el mínimo exento a partir del incremento del peso de lo que se puede mandar por envío marítimo, postal o de mensajería al país y también flexibiliza la tarifa arancelaria. ¿Cómo se instrumenta o qué es lo que dispone esta norma? Esta norma, en primer lugar, plantea que se pueden importar hasta 200 dólares mediante envío, dígase los que llegan vía postal o por mensajería o vía marítima, que van a equivaler, es decir, equivalen a 20 kilogramos. Por tanto, en los 20 kilogramos van a responder a un cambio del peso-valor de estos envíos que se disponen por la resolución 176 de la Aduana General de la República y, por tanto, se complementan ambas resoluciones, la 204 y la 176. Por tanto, la persona puede recibir por el mismo valor prácticamente el doble del peso. ¿Puede recibir hasta 200 dólares o 20 kilogramos? O 20 kilogramos. Hoy era hasta 200 dólares, pero solo hasta 10 kilogramos. Por tanto, estamos hablando que por el mismo importe puede duplicar el peso del envío. Eso yo creo que, en primer lugar, es una medida importante porque se amplía la capacidad, en primer lugar, de la persona que quiere enviar hacia Cuba, hacia su familiar, hacia un amigo, hacia un pariente, porque un solo envío puede aprovechar más la capacidad, sobre todo porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de envíos marítimos, pues entonces esa capacidad para el pago de flete, el pago del servicio, pues también la puede economizar en función de esa misma cantidad. Y para la persona que recibe el envío, pues estamos hablando del mismo importe. Esa es una de las primeras, vamos a decir, medidas que se flexibiliza. La segunda es que también, en función del peso, se mantiene un mínimo exento. Cuando nosotros decimos un mínimo exento es que no se paga el arancel por recibir el envío, ahora hasta 3 kilogramos. Lo que nosotros llamábamos, o la población conoce como el paquetico, como la bolita. Hasta hoy usted no paga el impuesto a aduaneros, dígase, el arancel, si ese envío, si ese paquete pesa hasta 1,5 kilogramos. A partir de la entrada de la norma, entonces usted no pagará arancel en un paquete que puede pesar hasta 3 kilogramos. Es decir, se duplica en términos del peso el exento no pago de aranceles. Por tanto, la persona puede importar o puede recibir ahora un paquete de mayor peso, de prácticamente duplica el peso, sin tener que pagar el arancel. En eso estamos hablando del arancel aduanal. No del pago, por ejemplo, de la mensajería por correo, etc. No, a ver. No es el arancel aduanal. Lo que estamos hablando cuando te refieres a la mensajería, ese es un servicio de la transitaria. Nosotros estamos hablando que, por supuesto, las transitarias intermedian en esa relación entre quien envía el paquete, por llamarlo de alguna manera, y de quien lo recibe aquí. No, nosotros estamos hablando del arancel, de ese impuesto, de esa tarifa arancelaria que tiene que pagar la persona que en Cuba se le hace llegar, se le lleva a su casa o tiene que ir a recoger a un punto de despacho el envío que le mandan desde el exterior. Hoy, por regla general, mucha paquetería de hasta 1,5 kilogramos porque las personas trataban de aliviar que la persona, el beneficiario del paquete en el país, pues no tuviera que hacer erogación monetaria. Llegaban muchos paqueticos de un kilogramos y medio. Exactamente. Entonces le llegaban muchos paqueticos de 1,5 kilogramos o quizás menos. Ahora, ese mismo envío sin que la persona que lo reciba aquí tenga que pagar aranceles, pues llega hasta 3 kilogramos y pagará por el servicio por 3 kilogramos, bueno, lo mismo que pagaba por 1,5. Incluso se economiza porque si antes te mandaban, voy a poner un ejemplo, dos paquetes de 1,5 kilogramos, que son dos despachos, pues ahora te mandan uno y también puedes en determinada medida economizar ese servicio. Esa es otra de las medidas porque lo que decimos nosotros, el liberar del pago de arancel a la persona que lo recibe, ahora extiende en su capacidad de peso. Se duplica la capacidad de peso. Eso también lo establece la resolución 204. Y muy importante, la tercera medida que se dispone en esta norma es que hay una rebaja importante entonces del arancel de aduana a pagar por los restantes, es decir, por el restante equivalente. Estamos hablando de 3 kilos. Por los restantes 17 kilogramos se pagaba, se tiene que pagar un arancel. A mí me gusta siempre explicar qué es lo que pasa hoy y qué es lo que va a pasar con la nueva norma para que las personas se den cuenta. Como hasta hoy era hasta 1,5 kilogramos, porque recuerden de que estábamos hablando un peso, un kilogramos igual a 20 dólares, ahora estamos hablando en la nueva norma de un kilogramos igual a 10 dólares, pues entonces las personas, el restante que quedaba, que no estaba exento de aranceles, tenía que pagar el 100% del valor. Es decir, en las condiciones actuales, por los restantes 170 dólares, tenía que pagar el 100% multiplicado, en este caso por 24, que es la tasa de cambio vigente. Eso se montaba en aquellos que recibían, por ejemplo, el envío, un envío de 10 kilogramos, eso tenía que pagar por ese envío, solo por aranceles, 4.080 pesos aproximadamente. ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que dispone la resolución 204? Bueno, que por el restante de pesos, pues solo se va a pagar una tarifa arancelaria del 30%. Y reitero, esto es para los envíos, para los paquetes que se reciben desde el exterior por personas que están residiendo en el territorio nacional. Y por tanto, de un 100 que pagaban, pasan a pagar, bueno, pasan no, aproximadamente no, pasan a pagar un 30%, ¿qué facilita eso? Que el impuesto a pagar, como yo explicaba, de 4.080 pesos, en caso de que consumas todo el valor completo de 200 dólares, o su equivalente en peso, que es 20 kilogramos, ahora la persona solo pagaría 1.224 pesos. Se duplica el peso que puedes recibir en ese paquete y a la vez se disminuye hasta un tercio lo que tienes que pagar como arancel. Se disminuye en un 70%, prácticamente, un 70% lo que pagas por arancel. De un 100 que pagabas, solo vas a pagar un 30%. Por eso, de 4.080 pesos, pasas a pagar 1.224 pesos. Que, insisto, el ejemplo de los 1.224 pesos es si usted recibe un envío que pese 20 kilogramos. Si recibe un envío de menos de 20 kilogramos, la proporción o la diferencia entre los 3 kilogramos exentos y el peso del envío, pues se le aplica igual el 30%. Por ejemplo, si usted recibe uno de 10 kilogramos, se le aplica el 30% a 7 kilogramos en su valor 70 por 24 por un 30%. Que, si fueran las condiciones actuales, sería un 70 por 24 por un 100%. Por tanto, hay un impacto y una rebaja importante en función de facilitar, y ese es el objetivo de la medida, disminuir el costo para la población cubana, para la familia cubana, de recibir envíos y paquetería del exterior. Es decir, eso ayudará a aquella población que en determinado momento recibe envío, recibe paquetería desde el exterior, pues a disminuir la erogación monetaria que tiene que realizar en función de este envío o paquetería que recibe. Por tanto, es una medida que también va a estimular nosotros en una de las presentaciones, y así la estaremos publicando en nuestra página web. ¿Tenía una tablita por ahí usted? Ponemos una tablita de cómo, en la medida que se van dando los kilogramos, pues cuánto tiene que pagar la persona hasta que complete, en términos de arancel, los 20 kilogramos. El ejemplo que poníamos ahorita, los 10 kilogramos, tendría que pagar 504 pesos. 504 pesos. Y hoy, en la norma actual, es decir, sin estas nuevas medidas, por 10 kilogramos tendría que pagar 4.080 pesos. Por tanto, hay un nivel de disminución importante en esa tarifa arancelaria que, bueno, por supuesto le crea mejores condiciones financieras a las personas que se benefician, y digo personas porque estos son envíos para personas naturales. Para todos es conocido que hay una parte de la población que recibe de su familia, de amigos, de conocidos, pues, determinados envíos, determinada paquetería, para también ayudar a solventar, ¿no?, determinadas necesidades que pueda tener, y esto, evidentemente, pues, unido a las restantes medidas que mantenemos en función y también pensadas para la población cubana, pues, crean mejores condiciones para este flujo de la paquetería, para la cual también tengo que decir, y seguro nuestro jefe de la aduana hablará de ello, también se están preparando las transitarias, porque son medidas en las que, evidentemente, va a estimular... Le pone una dinámica nueva, aunque les ayuda en el ámbito de que es seguro a los paquetes serán un poco más, menos paquetes y más... Sí, un poco más grandes, un poco más grandes, pero también tenemos que trabajar en función de que ese servicio, pues, sea un servicio de calidad, un servicio en tiempo, de manera que la familia y que la población cubana o la población residente en el territorio nacional, pues, lo reciba en el tiempo realmente propicio y establecido para ello. Estoy seguro que el equipo nuestro de Cueva Bata en breve tendrá la tabla por ahí para que lo puedan consultar también en la web nuestros televidentes, radio y entes, los internautas, pero hay preguntas, ya que estamos recibiendo, ministra, que se plantean cuándo se pone en vigor esta resolución. Esta resolución, tomando en cuenta que lo que está regulando son beneficios arancelarios, pues, la entrada en vigor va a ser a partir del 15 de agosto. Y voy a hacer la siguiente precisión también. Por tanto, ya a partir del día 15 de agosto se aplican estos beneficios. Y yo sé que hay preguntas porque hay envíos que ya están llegando o están en el territorio nacional o estarán llegando a territorio nacional antes del 15 de agosto. Y una de las preguntas precisamente es, bueno, ¿y qué pasará con esos envíos que entraron al país o que no se han despachado y están en el país antes del 15 de agosto? Entonces, nosotros tenemos o se regula en la propia resolución 204 una disposición especial que plantea que estos beneficios se aplican a los envíos que se despachen por la Aduana General de la República a partir del 15 de agosto. Aún cuando el envío haya llegado con anterioridad al 15 de agosto, el que la aduana despache el 15 de agosto es el que empieza a tener este beneficio. Por tanto, aquellas personas que saben que su envío está ya en el territorio nacional pero que aún no se ha despachado por la aduana o que estando en el territorio nacional antes del 15 de agosto no se ha despachado por la aduana, bueno, pues sabe que como va a despacharse después del 15, pues entonces tendrá este beneficio.